Un buen directivo de una empresa de comunicación tiene que ser alguien que conozca muy bien su negocio, cómo funcionan los negocios en general, en cualquier industria, y por otro lado, que tiene que ser muy consciente que está manejando una industria con unos productos que tienen un valor inmaterial, cultural, simbólico, que no ocurre en otras industrias y que por tanto tiene un impacto social, tiene una influencia en nuestros comportamientos, en nuestro modo de entender el mundo, que exige un cuidado y un conocimiento muy especial, no el de cualquier otra industria. If you don't have that, you don't have the ability to solve any of the other challenges. Innovación. Jóvenes emprendedores. Hay que innovar y hay que emprender. Nuevas ideas. Saber comunicar tanto internamente como externamente. Profesionalidad, transparencia y responsabilidad. Inspirar confianza. Crear buenos equipos. Tener clara la misión y la visión de la compañía, pero en un marco de innovación y de cambio constante. El momento es supuestamente muy malo por la situación económica, pero estupendo y muy interesante para las nuevas generaciones, por todas las nuevas oportunidades que tienen. ¡Gracias! ¡Gracias!